Abaíba 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 ¡Suscríbete! 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 la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Dúr jayé que jororat na ho Aré, bolé, shiam, yeh jayé Hame re, rog ke dwaya ho Kanhaiya man Kalan ki dúre jin jahá Muni raya ho Kanhaiya man mohan Oh, Kanhaiya man mohan Kalan, eh, divarsí Dúr gaila que jororat na ho Hame re, bémarii ke dwayi Toh, yehi laguay ho Haan, jundle huon Nárat kalan ki prabhu Bujhawal mad bujhawa Kalan, paheli mad bujhawa Yagar, yehi lagge dwaya Toh, ok, jaldi se Hame ke adhes kara O dwaya ke liya Que aapke hem dehi Shewan kara Or swast hoja kaya Que aapka dard Aapka takhlip Hame se dhekhalna jatou Bhagawan, batave, laglan O dwayi ho Kavan, dwayi, batulan Kala ki, mure bhakta Ke bas, pag, dhulishe Mure bhakta ke bas, pag, dhulishe Mure tabiyyat, turat, sudhar, jagayi Tankay, kulpir, gujjar, janayi Tankay, kulpir, gujjar, janayi Tankay, kulpir, gujjar, janayi Arat ke vrsi Suna kar chakar Arat ke vrsi Suna kar chakar Rukmii ni se Jaka kar Bada laayi Arat ke vrsi Suna kar chakar Bada laayi Narat ke dhimakwe Chakriyagel Kalan ki, ye bhaai Badae, 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 jadhi, buti Chakriyagel So Chakriyagel ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!